Solo de él, ahora filmando Johnny Fins Fírmame porque estoy al lado de mi maestro Estoy al lado de mi maestro, quiero llevarme este recuerdo aunque sea Hacia el cielo, si es posible, pero me lo voy a llevar Porque él es mi maestro, mi padre de la cumbia El señor de la cumbia ¡Feliz cumpleaños Melisa! ¡Johnny! ¡Johnny Fins! ¡Para el Perú y el mundo! ¡Sí señor! ¿Qué te vas a equivocar? ¿Qué te vas a olvidar? ¡Johnny Fins! ¡Ahora! Un amigo me ha dicho, me ha dicho cuando troqué No puedo lo que me dice, hasta ver con mis ojos Quiere que te está en cuidad, para que sea verdad Me muere que yo averigüe, si haces todo lo que dice Me muere que yo averigüe, si haces todo lo que dice Y de pronto, yo me veo, a mi mamá Noo no rocó yo, yo me voy, y me voy, a mi casa Saco la recorral No me hablas rocós, ¡i de campan! No me hablas rocós Né, me vuelte aTelen cas, no quiera seguir sufriendo Coge a otro rujo donde haya felicidad Me cuento el descans, no quiero seguir sufriendo Coge a otro rujo donde haya felicidad Un amigo me ha dicho, ya lo has visto cuando lo querés No creo lo que me dices, anda a ver con mis ojos Si te metes en tu vida, pueda que sea verdad Me cuento que yo averigué, si acepto lo que dices Me cuento que yo averigué, si acepto lo que dices Y de pronto, yo te veo, a ti Y me voy, a mi chocita, sazonará Me cuento el descans, no quiero seguir sufriendo Coge a otro rujo donde haya felicidad Me cuento el descans, no quiero seguir sufriendo Coge a otro rujo donde haya felicidad Es el señor de la cumbia Y la palma para arriba Y la palma para arriba Lo que no sabe Solo es Y palma, y palma, y palma Palma, y palma Es el señor de la cumbia Para mí, espirioso, espirioso Solo él, 50 años después, sigue siendo el mejor Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco, ya me estoy muriendo Si supieras cuando te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuando te quiero Y daría la vida por ti Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Llévame contigo ¡Eso ya! Vuelve vida mía Vuelve, vuelve pronto Que poquito a poco Que poquito a poco Ya me estoy muriendo Si supieras cuando te quiero Y daría la vida por ti Si supieras cuando te quiero Y daría la vida por ti ¡Eso! Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía No me dejes solo Vida mía Llévame contigo Vida mía ¡Eso! 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 Vida mía Fernando 넘or Amy Él es esta canción Para el Señor de la Copía Mi libertad Después de tantos años de prisión Hoy me encuentro libre Todo fue amor para la verdad Son porque hay de la vida libertad Desde hoy cambiaré mi vida Desde hoy tomo mi familia Y alejaré que nunca se olvidó de ti Ya dibujé que a pesar de todo Siempre te vives conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo es mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo es mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo es mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Hoy voy a celebrar mi libertad ¡Eso! ¡Juanito! 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 ¡Juanita! Buenas chiquillos, este es aquí Buenas a los fuerzas policiales, orecitas La gente de la carretera A él no, a él no careta ¡Llevena canción! Como me encanta la historia de Chagal Cuántos años he vivido al lado de Chagal Hay veces él no se daba cuenta que yo estaba ahí Siempre siguiéndolo Cuando andaba con mi padre, también con Toby Y no olvidaba, le recuerdo con Chagal, San Lorenzo de Quinti, Residencial México ¡Gracias!